De Miguel Hernández nos habla, del cancionero es romancero de ausencia. Canción última. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas. Mi entorno de los cuerpos elevará la sábana, su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la guerra suave. Dejadme la esperanza. No tengo más, pero yo creo que ya... ¿Qué ha estado bien? ¿Qué ha estado estantelando? Pues un viva la República, ¿ok? ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Aplausos! Gracias.